y hola qué tal chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal bueno gente se han llegado hasta esta parte del vídeo al menos bueno espero que dejen su like se escriban y comenten que les pareció el vídeo bueno sin más gente los dejo con las kills cracks os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos considero que este es uno de el vídeo 1 y e y y y y y Gracias. 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 Gracias.